Es el canal de noticias en Fides Televisión, hoy viernes está de fiesta. Tenemos una heroína y un héroe de esa marcha de 65 días que nos llenó a todos de orgullo nacional y que con la solución en el principio, esperemos que eso continúe en los próximos días, en las próximas horas, pues no habrá carretera en el Timis. Cecilia Moyoviri Moya, que es presidenta de los pueblos trinitarios y Marco Herminio Fabricano, primo hermano de Marcial Fabricano, lo recuerdo a Marcial, le mandamos un saludo allá donde estuviere porque él fue uno de los dirigentes importantes de la marcha de hace 20 años. Doña Cecilia, buena noche y quisiera que diga un saludo. No lo vamos a decir, salude lo que usted guste para que escuchemos esa voz de trinitaria, esa lengua tan poco usada y tan bella. Gracias. Yo me hecito a la gente a Bocowri y yo me hecito a la gente a Bocowri y yo me hecito a la gente. En el mundo de los indígenas, el país de la gente se da a la calle, el país de la cultura, y la gente se da. Ahora, no hay que ir a la vida, no hay que ir a Bolivia, no hay que ir a Colombia, no hay que ir a Bolivia. Que accents bien, que en este caso, en el país se da a la colonia de Los Ángores. Hasta luego en el año de arriba, y en los botones de la ciudad, el país de la ciudad, no están niñas que no estaba en la calle, que había ahora. en el departamento, entonces, todo se ha escrito nueve. Este asamble, como cubrí, todo, no es que te pierda, porque te pierda, porque te pierda, kilómetro cero, y, todo bien, avance, todo, Palacio Juana Vieja, y, presidente Evo Morales Ayma, en, a pie, el, y, y, un montón, todo bien, comisión de avance, pues, todo hecho, todo, no, todo, no, y, o, le respuesta, que tú tú, o, y, o, etc., el, o, y, o, etc., y, o, el, o, ni miro, como, todos, en el día de día, la, con la, la, y, o, Cecilia, es, eso, se, o, y, todo, este, y, pod, y, le, movine, po, manje, que, la, en, y, kox, le, o, la, et, con, coca, en, en el barrio de la ciudad, 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 Sí, bien, mi primera hijita tenía yo, de un añito he marchado, hemos llegado, por eso es que yo ese día me dio más bien un coraje, un ánimo como mujer, diciéndome, acerqué a las prensas, nos llamaron, entonces donde dijimos, nosotros nunca se ha visto eso, de que un gobierno, siendo indígena, que mande a reprimir a mis hermanas, más que todo a los niños, a las hermanas embarazadas, a los varones, no tuvieron compasión, entonces eso es lo que más duele, padrecito. Nosotros como católicos, pero más bien yo dije dentro de mi conciencia, lo que ha hecho este gobierno hoy en día, solo Dios sabrá a dónde nosotros tenemos que llegar, entonces pareciera que este gobierno ahora, no sé, será mucho su ideología, mucho aprendió, no entiendo, pero eso es que a nosotros nos indigna como mujer y como católico. Entonces ese momento cuando ya vimos nosotros las partecitas que nos mostraron cómo fueron golpeados mis hermanas, mis hermanas mujeres, cómo le han maniatado con más ni la boca, entonces han sido como animales lo han tratado, ¿no? Entonces nosotros, ahí fue donde yo al menos, ¿no? Que venimos del territorio, sabemos sufrir, sabemos defendernos, pero ese momento nosotros como pueblos indígenas dijimos, no vamos a responderle para que el gobierno no diga que los indígenas son abusivos. Y siempre lo vamos a demostrar, en nombre de Dios, un momento llegará su propio castigo cada uno lo que tenga que abusar el derecho de los pueblos indígenas. Yusurupay, don Marco Herminio, su experiencia. Bueno, para nosotros desde la marcha del 90, la marcha continuaba, ¿no? Usted también estuvo en el 90, los dos son veteranos de dos grandes marchas. Sí, bueno, protagonizamos, ¿no? En ese entonces yo formaba parte de la directiva de la subcentral del TICNIS, ¿no? Ya en esa época. En esa época. Entonces, organizamos nosotros los encuentros de corregidores, que es la máxima autoridad que se determina. Y para en ese entonces no había experiencia, no había nada. Pero en esta oportunidad, por ejemplo, cuando ya se dijo, yo fui a coordinar con los hermanos allá que estaban en Trinidad, porque nosotros nos vinimos en la zona de donde está el conflicto, ¿no? Hemos salido acá, donde es la zona colonizada, para por lo menos ver qué ha pasado con los hermanos indígenas que quedaron, podemos decirlo, secuestrados entre la zona cocalera, ¿no? Y lamento mucho de que esas comunidades se hubieran convertido en comunidad sindicato, ¿no? Entonces, esa es la triste realidad. Y esos hermanos fueron los que vinieron el otro día con el movimiento del hermano Evo, que han venido pagados desde las comunidades hasta acá. Entonces, nos hemos distribuido. Tenemos que tener voces, tenemos que ver a ver la realidad para decir las verdades. Porque aquí se está manejando mucha mentira, ¿no? El gobierno nos dice cositas, ¿no? Sin embargo, nosotros vemos ahí de cerquita. Cuando fue a Santo Domingo, cuando vino a San Antonio a decirle que, bueno, el camino es progreso, sabemos, es sinónimo de progreso, pero nosotros tenemos esa creencia. Como todos ellos creen, por ejemplo, la zona andina cree el Pachamama. Y nosotros decimos la Loma Santa, ¿no? Es un patrimonio que nadie... ¿Qué es la Loma Santa? Sí, para nosotros es un lugar sagrado, donde tiene que ser respetado sagradamente, ¿no? Es un lugar espiritual para nosotros, donde el que nace, va allá, de ahí nace. Por ejemplo, yo nací ahí, en pleno corazón del Ticni, ¿no? El lugar de donde yo nací se llama Gundonovia, donde se casaron Segundo y Cenovia. Por eso el pueblo se llamó Gundonovia. Ahí yo nací, ¿no? Entonces, yo soy oriundo. Y cuando viene en este tipo de campaña política, dice, ah, cuando yo fui dirigente del CONISUR, me dijeron, Marco Herminio no tiene territorio. Y yo dije, mentira, yo tengo la Loma Santa, ¿no? Entonces, defendimos la Loma Santa del año 1990. Es una historia larguísima, hace más de 40 años que los hermanos indígenas Mojiño Trinitario lo hemos venido buscando. Es un tesoro escondido, ¿ya? Se cree que al llegar a esa Loma Santa va a haber cambio. Ahí está el cambio. Nosotros dijimos, llegando a la Loma Santa va a ser el principio de los milenios, ¿no? Donde el que era rico se va a convertir pobre, ¿no? Y el pobre se va a convertir en rico. Es la esperanza de los pueblos indígenas. Por eso no podemos destruir ese territorio, ¿no? El lugar sagrado, la Loma Santa. Ahí habitamos prácticamente tres pueblos indígenas. Cecilia decía, Mojiño Trinitario, Chimán y Yuracare. Y esos son los hermanos que son los verdaderos representantes. Ellos son los que están movilizados ahorita acá. Nosotros nos dividimos de comisión. Cecilia vino para ser vocera acá en La Paz. No ha marchado. No vamos a mentir al país. Ella se vino en vuelo directo a La Paz para que haga el seguimiento desde la marcha acá e ir informando al pueblo boliviano cómo nos dan a... Pero usted sí marchó. Yo no he podido marchar. Yo marché, más bien, ir a ver qué iba a decir el presidente en la reunión que sostuvo en San Antonio de... ¿A usted fue allá a ver? En San Antonio. Esa fue mi tarea mía y de allá traer y reportar todos los días allá. Estuve ahí yo en la construcción del camino carretero que se está haciendo ahora. Cuando Evo decía, ya se ha paralizado, pero sin embargo las máquinas seguían trabajando, seguían trabajando. Entonces, haciendo un trabajo así, de esa forma, desde la cumbre hasta acá. Cecilia también. Cecilia también. No, Cecilia está viendo hasta Caranave. Ah, hasta acá, de Caranave adelante. Sí. Cecilia, de forma brevecita, yo le agradezco mucho a usted y a Marco Herminio, en el nombre de todas las mujeres que han marchado. Su despedida, brevecito y cariños a usted. Y felicidades heroínas y héroes de esa octava marcha, que nuevamente es por la dignidad del TICMIS. Sí, sí. Luzurupá y a Tata Pai. Luzurupá, Cecilia. Luzurupá y Marco Herminio. Luzurupá y a Tata. Luzurupá. alegre, contento, esperando una respuesta positiva tenemos un gobierno indígena y estamos seguros de que las demandas que venimos trayendo van a ser escuchadas y nosotros vamos a retornar quizás, Dios mediante cuando esto sea solucionado